Permiso de la mesa directiva, diputadas, diputados, mujeres que siempre están luchando en favor de los derechos de las mujeres que están aquí presentes, público que nos está viendo desde la transmisión de las redes sociales. Violencia política en razón de género es precisamente lo que hoy estamos aquí atendiendo. La violencia política de género es toda acción o omisión ejercida en contra de una mujer en el ámbito político o público que tenga por objeto o resultado sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento acceso, goce o ejercicio de los derechos políticos electorales de una mujer, así como el ejercicio pleno de las atribuciones inherentes a su cargo o función en el poder público. Se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad y de la vida incluso por el hecho de ser mujer. Es común que se cometa violencia política en contra de las mujeres, tanto en los procesos electorales como en el ejercicio del cargo. en las campañas electorales y en muchos casos, ya en el ejercicio del cargo es común también que se difundan a través de los medios de comunicación ataques en contra de las candidatas y o servidoras públicas, mujeres, utilizando los estereotipos de género para menospreciar, subestimar nuestras capacidades, que son expresiones que minimizan aptitudes y nos presentan ante el electorado o ante el gobernado como seres inferiores a los varones, a través de insultos o expresiones de carácter sexista o sexual. Hasta el proceso electoral anterior, celebrado el año pasado, la efectividad de los mecanismos para denunciar, cesar y castigar la violencia política de género, dejaron mucho que desear. Si bien es cierto que existe el derecho de la víctima para denunciar esta conducta, que sin duda afecta de manera irreversible a las candidatas y o servidoras públicas, mujeres, y genera inequidad en el proceso y en el desempeño del cargo, no menos cierto es que los procedimientos contemplados en la ley son lentos e ineficaces para detener los efectos mediáticos y nulos para castigar a los responsables. Por ello, es tan importante la reforma en materia de violencia política en razón de género publicada el pasado 13 de abril en el ámbito federal. Y más relevante aún resulta la reforma en materia de violencia política de género que promovimos, pues las diputadas de Acción Nacional como del partido, del partido, del partido, del PRI, como no, del PRI se me olvidó, Partido de la Revolución Institucional. Entonces, el caso es que hemos estado muy pendientes precisamente de que la violencia política de género pueda ser una forma de erradicarse ya en nuestro Estado. Con las reformas propuestas por el Estado de Quintana Roo, nuestra democracia local alcanzará un triunfo sin precedentes. Ello en virtud que con las reformas a la ley de las mujeres para una vida libre de violencia en el Código Penal, la ley de instituciones y procedimientos electorales y la ley de medios de impugnación en materia electoral, se garantizará la plena participación de las mujeres en los asuntos públicos de nuestro Estado, en un ambiente libre de violencia política por el solo hecho de ser mujer. Hoy, a través de las iniciativas en materia de violencia política de género, nuestro marco jurídico estatal materializará plenamente estos derechos a favor de las mujeres quintanarroenses, adoptando la visión de los derechos humanos sobre el tema por lo que el principio de igualdad entre mujeres y hombres será una realidad. Es muy importante destacar que uno de los aspectos más relevantes de la reforma en el conjunto de medidas, vías e instrumentos que se establecen para proteger los derechos políticos electorales de las mujeres a través de procedimientos eficaces que cesen las conductas, evitando un daño mayor y castiguen de manera efectiva a quien cometa violencia política de género. Se reconoce a la violencia política en razón de género como una infracción electoral con un catálogo amplio de sanciones proporcionales y eficientes con el fin de castigar al infractor y restituir a la víctima de su derecho vulnerado. Por ejemplo, un partido político puede enfrentar la pérdida de su registro por promover o auspiciar actos que se traduzcan en violencia política contra las mujeres. Y por otra parte, una persona que aspira a una candidatura o que ya la posea puede perderla y no participar en la elección en la que pretendía contener estas, entre otras sanciones, incluidas las multas. El procedimiento especial sancionador ahora será más sencillo, rápido y accesible, ya que para su inicio, sustanciación y resolución, solo se requiere la presentación de la queja o denuncia y los actos posteriores son ágiles, por la brevedad del trámite y por la necesidad de que se desahogue con la mayor celeridad posible para evitar poner en riesgo a la integridad de la víctima. Es eficaz porque mediante su sustanciación y resolución sumaria se obtiene la prevención o sanción de las conductas ilícitas que son su objeto. Es efectivo, ya que existe la posibilidad real y sencilla de promoverlo, que se tramite conforme a las reglas del debido proceso, útil para decidir si existió una violación de derechos, en este caso si existió violencia política en razón de género, y que sea resuelto en un plazo razonable. Dentro de la prevención, se considera la no repetición de la conducta, es decir, que las medidas adoptadas aseguran que la violación cometida a través de la violencia política en razón de género no volverá a presentarse, al menos no bajo los mismos elementos sobre la víctima identificada. Finalmente, es importante resaltar que la reforma va a permitir que además de las sanciones que se puedan imponer a los infractores en lo personal por realizar actos de violencia política contra las mujeres, éstas puedan constituir un elemento que anule un proceso electoral. Actualmente las mujeres ocupamos cada vez más espacios, los espacios que nos corresponden y que hemos ganado con méritos propios y esfuerzo, y no porque nos los hayan regalado, y mucho menos por términos sexistas, como en muchas ocasiones he escuchado. Llegaron ahí porque las apoyó el jefe, llegaron ahí porque necesitaban el esfuerzo y el respaldo de un hombre que las impulsara por no decir otro tipo de cosas y evitar precisamente hacer esos comentarios que nada más son denostativos hacia las mujeres. Llegaron ahí o llegamos aquí porque contamos con la capacidad igual que hombres y mujeres. Hoy, las mujeres quintanarroenses desempeñamos puestos públicos y trabajamos en el sector privado al más alto nivel. Con cada acto, reunión, junta, proyecto, documento, mostramos nuestra amplia formación, compromiso, sensibilidad y capacidad. Las mujeres, hoy expresamos nuestras preferencias de toda índole, y de acuerdo con los datos oficiales, somos la mayor tasa de electoras y consumidoras de cultura y de extensión universitaria. En contra de los prejuicios antiguos, poseemos criterio y presencia. Sin embargo, en la realidad todavía tenemos que librar batallas. Una de ellas es el fenómeno de resistencia hacia nuestra actividad política. Por ello, nuestro marco legal y nuestras instituciones deben ser implacables con las agresiones, insultos, amenazas, eliminación de recursos para el ejercicio de las funciones, propaganda o campañas negras, presiones para que renuncien a sus cargos, y en general, contra cualquier manifestación de violencia política en razón de género. Este es un Quintana Roo distinto. Sin duda, por ello, debemos estar a la altura de nuestro tiempo para erradicar lo antes posible la violencia política contra las mujeres. Estoy segura que mis compañeros diputados y diputadas estarán y pondrán a la altura esta legislatura para demostrar que la violencia política en contra de las mujeres será erradicada en nuestro Estado y seremos un Estado pionero que esté en favor de los derechos políticos electorales de toda mujer quintanarroense. Es cuanto.